¿Qué significa el talento? Uno de los gémios que te han ido hablando, es tan gémio que te ha tenido estudiante física por unas horas, y si no saben eso, nunca se la han ido con la cama, ese es el secreto del mensaje, el mensaje está contento, si tiene los oídos, yo recomiendo que leas la biografía de él, aunque sea más corto, porque él ha hecho un médico, pero lo dio por todos, y a usted todavía la reina de Inglaterra no le ha mostrado nada, pero a Benman sí, de acuerdo, hay que ser un médico. La siguiente frase lea... El dolor es la dignidad de la desgracia. No entendí nada, lea clarito. El dolor es la dignidad de la desgracia. ¿Cómo entiende por así? Que a veces tenemos que expresar el dolor, porque aunque no parezca ante una desgracia, es digno sentir dolor. Entonces, el grumento tiene que aprender, que si le saben llorar, lloran, que se asombra, porque esa es parte de tu dignidad, no está perdiendo la atención. ¿Qué significan esas dos frases? La primera nos habla de perseverantes, de un gradín. No le escucho ni, háblame, no aporte decir. ¿Qué significan las frases? La primera es que debemos de ser perseverantes en todo lo que nosotros sabemos, principalmente nosotros que estamos estudiando. Y la segunda, pues, nos habla de que hay que tener... Mijita, usted debe saber todo, con más razón usted, porque en toda su vida va a sentir, en algún momento, dolores. Sí, y de los dolores no te los vas a sacar. Y es parte de tu dignidad expresarlo. Y aquí pueden ustedes ver a nuestro ayudante que estaba ahí. Es un estudiante de Liche, que viene a ayudarnos. Lo hace en forma voluntaria. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 17 de marzo. El 17 de marzo. Vamos a dar un poco de muchachos para que al festejarla, ahí. Bueno, un aplauso para ustedes. Estamos con los estudiantes de Paralelo 9, que toman química general en el SPOL. Vimos cinética química. Llegamos, tuviestas tres clases, hasta orden de reacción. Hicimos un pequeño momento. Tarea, con el lápiz. Y las tareas están listificadas ya para el Chami, para el Bravo. Para el día miércoles, todos tienen que traer sus gafas. ¿Podemos ver sus gafas, caballeros? Pónganse las líneas. Son gafas incipiales. Son gafitas, niños. Todo ingeniero debe tener reglas. Termómetro y un par de gafas. Bien, pasamos a la sección de frases. Comenzamos. Mi nombre es Gabriel David Freire Luna y le voy a leer la primera frase del día. Voy a preguntar luego qué significa esa frase. Ya. El que camina en pasos desgastados, tropieza fácilmente. Mientras que el que camina despacio y firme, se vuelve imbatible. La idea por nuestro compañero Eduardo Durán. Eduardo, hasta Eduardo. ¿Cómo entiendes esa frase? Bueno, el que toma bien es que, por ejemplo, quiere hacer todo rápido, deprisa. Normalmente como lo hace así de rápido, lo va a hacer mal. En cambio, el que va despacio o con frontera, lo hace bien y está seguro también lo que hace. Y va a ser elegir, por ejemplo, que alguien venga y lo desarrite. Ya. Lo pongo como ejemplo. Baja la escalera paso a paso. Baja la escalera de tres escaleras. Tres, el daño en tres, te vas a caer. Tienes más rápido, de cuatro en cuatro, te caes más. Coge nueve materias, te vas a quedar cuatro. Y le espor hay que comenzar. O, 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 así le cojas. Ya conocías a Rompero, te lanzas del tercer quito abajo. Por eso, va a ser rápido. Pero ya estás entrenado. Bien. Gracias. ¿Quién continúa? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Álvaro Oble, de la Tierra de Gareola. Voy a continuar con la frase célebre. ¿De quién es esa frase, Álvarito? Voy a leer una frase de José Martín. ¿De José Martín? Sí, de José Martín. Dice, la ley del talento, como la de la dicha verdadera, es el desinterés. ¿Cómo entiende usted eso? No entiende. Ayer tuve una magnífica entrevista con el ingeniero Pazmiño. Pazmiño es el ingeniero que hizo el carro solar que compicó en Chile. No está en ningún concurso con 30 países. Es brillante, él es creativo. Y él es un talento que no tiene más que el interés de servir. Y si tú sirves, la manzana está. Entonces, la ley del talento es él, ¿de sí? Gracias. ¿Qué es José Martín? Hola, ¿qué tal? Soy Edi Andrés Zamora Tomala. No te escuché el nombre, Edi. Soy Edi Andrés Zamora Tomala. Sinceramente, no te entiendo. Edi Andrés Zamora Tomala. Edi Andrés. Sí. Vamos a continuar con la frase célebre. Oye, te vas a escuchar viejito también. Yo soy Edi Andrés Zamora Tomala. Zamora Tomala. Dale. Continuamos. Esta frase la atrapa mi compañero Medardo Torres. Y es escrita por Eduardo Ponset. Eduardo Ponset. Dice, la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. ¿No te entendió otra vez? La felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. Es profunda esa frase. ¿Cómo entiende José? Yo entiendo que la felicidad está siempre cerca de nosotros. sino que nos cegamos por todo lo que significa que nos sucede y no dejamos creer en nuestra piel. Te pongo este ejemplo. Yo voy a decir que esta es la sala de felicidad. Te vas a quedar sentada aquí. No va a llegar nunca. La felicidad la encuentras haciendo tú camino. Lo que te dice el Señor es que la felicidad no la encuentras en la sala. Sal a hacerla. Porque no hay sala de felicidad. Ahí es el camino hacia la felicidad. Y si se te siente bien cada paso, ¿te la hace? Es una metáfora bien puesta. Bien continuo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Calla Carreño. Y volví a la siguiente fase del día. La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta. Traída por mi compañera Yose. Yose. A ver, explíquenos esa frase. Cuando tienes vicisitudes en la vida, tienes muchos problemas, es mejor aprender a decir, o bueno, aprender a saber reconocerlos. De acuerdo, una persona que conoce el problema que ha tenido y se apuesta a avanzar, puede ver esos problemas como simplemente un aprendizaje. Bien. Esa frase es compleja. Me tomó así de improviso. Voy a pensarla un poquito más. Tengo una pequeña explicación, no exhaustiva. Hay estudiantes que no hablan. Se cierran. Y ese muchacho es el que más ayuda, necesita. Es la puerta que debería estar abierta. No trato de dar una explicación completa. Piense usted también en la frase. Pero es una frase que nos ha dejado, nos cogió mal patear. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jonathan Darío Bustamante Salazar y voy a leer la última frase célebre del día. Escrito por una noce. No, no. Un error es bueno cuando no se conoce, no se comete dos veces. Está ya por Freddy y tú. Eso está muy bueno. Señorita, ¿cómo interpreta esa frase? La que le dio Darío. ¿Me la puede dar? Un error es bueno cuando no se comete dos veces. Bueno, yo entiendo eso, que un error es aceptable y está permitido que se lo cometa solo una vez. Cuando ya se lo comete dos veces es porque el error no ha sido corregido. Y si uno no corrige sus errores, llega a un punto en que los vuelve a cometer y eso ya sería algo malo porque no se corrige la persona. Bien, yo le pongo un ejemplo en base del examen. Dos preguntas del examen pasado. Lo que la mayoría no hizo bien va en el próximo examen. Posiblemente ahí está su error del 100 que no lo tiene. Si lo vuelve a cometer mal, no aprendió lo que tenía que aprender. El primer error, bienvenido, corrige, te levanta. Volver a cometer el error, ya está. Es algo que hay que recuperarlo. No nosotros ofrezamos dos veces. A pesar de que el hombre es el único ser que se tropieza con la niña piedra, los animales no. Paso aquí. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. 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 Gracias.